Yo hago el rap que me salen de la polla Todavía no tienes edad pa' entender mi paranoia Va por ahí cagaos con esta historia Respira su mierda y tiene miedo si estornudas yo No doy que hablar, tú le das la importancia Paso de especular porque se me va la olla Soy inmune a las mentiras y es posible que muera mañana Todos dicen, todos dicen, todos hacen lo que les da la gana Todo guay hasta que deja de sonar la muchaca Como el culo a muchos también aunque la lleven llena Yo no tengo na', solo una letrita más Soy la puta estrella y no nací entre bambalinas Muerto a tiros, brago mierda sin parar Descojone y dame trigo, la aprendí a saborear Qué asqueroso y no huele tan má' Dejo toda la puta ida en cada tira Miro pa'l manicomio, digo, ¿dónde está la sanidad? Nada más que putas razones enfrentadas, dame el ride de fumar De verdad que a veces me apetece irme a borracha Pero bajo de mi culo, joder, el tuyo que me mola más Seh, apretado, duro y fresco, como esto que escuchas La quieres de hacer mi mierda, pero te giñas antes de sentarte a caja Seh, es cuestión de comida, rap, luxismo, te pongo a rumiar Ya, duchita de rima crema, te unto, ponte a trabajar No sé, cuéntamelo de otro modo porque siempre suena igual Seh, sigo en el experimento, mira cómo suena esto otra mañana más Ya, rap destructivo, enséñame eso, vamos a crear La mierda es siempre compatible, súbete a la nave, los vamos a apestar Sí, virus, hija, fumigando la ciudad Ponte un tapón, en el culo también, te lo voy a matar Ay, qué dolor, el loco espanta su madre Sí, callos y canto, no es coincidencia si te parece real Dame cafetón, que me pone pero sin lío Y pito mentol, más fuerte, más adictivo Sí, yo no nací ayer, pero todos los días flipo Abrí los ojos para ver, cerrarlos y dormir tranquilo Que ha sobrado y sembrado, no se paga con dinero Es un largo proceso mental, tienes que morir primero Sí, en sentido real o en sentido metafórico Sí, y puede que te estés preparando para llegar a mi mundo Y sea como fuere, ambos vamos aprendiendo De lo que estamos creando, de lo que estamos destruyendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!